de regreso con su espacio el plato del día que llega a ustedes a través de cdn radio el pejito 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 el creador de imagen la crea es el creador de imagen eso es tremendo ese cargo que son los creadores de imágenes o un movimiento artístico del país que de hombres que se encarnaban que creaban imágenes femeninas y que fue y que existe y que existió no no tiene una importancia política muy grande y que existió entre entre el año 79 y el año 91 fue a crear ellos ellos imitaban artistas de la época como sabe el pantoja la sofi viciana olga lara y entonces tiene la importancia política de que surge después de que cae la semi dictadura de balaguer hay una apertura en el país y comienzan por un bar que se llama bolinos rojos que tenía lope balaguer en la entrada del hotel el embajador pero tenían la gracia de que no se presentaban en ambientes homosexuales sino todo lo contrario y van por todo el país a ambientes heterosexuales y eso reviste una importancia política grande para la comunidad lgbti que bueno son datos atención me quedé callado y oyendo para mirar pedazo de burro qué te pasa a ti la suerte es indeseable voy con el tema voy con el una llamada y quien llama a esta hora vamos a ver y buenas tardes hola dios bendiga a mí mi hermano oiga yo fui por allá por salina de barahona si y salí por ahí por lemba le dicen lemba si cómo estás por ahí por la salida angostura mi hermano la gente de lemba necesita que la gente de obras públicas vayan a limpiar esas calles no ha limpiado todavía no 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 por ahí no hay oiga por ahí no ha ido nadie completamente completamente por ahí no ha ido nadie yo voy a dejar de defender a del indio oiga por ahí por entrar por salina a salir angostura sí y cuando sale angostura llega a la carretera dubergé ahí mismo sí eso es un crimen lo que está pasando en estas carreteras oiga ni siquiera un camino vecinales ay mi madre dios mire eso está tapado completamente mire por aquí ha llovió mucho por aquí ha llovió mucho sí sí y le hacemos llamado a del indio que por favor que la gente de obras públicas que acudan a hacer el impuesto trabajo claro si no hay gente que lo contrate a lemba que hay mismo a salina que los contrate si no tiene al plan social de la presidencia necesitan que le lleven funda que le lleven funda al carajo para comer porque esa gente está desesperado por tener su comidita todos los días y ya claro ya está ya está claro ya está claro pero anoche cayó un aguacero anoche cayó un aguacero que fuerte gracias por sus denuncias la verdad que es increíble que este señor se ha dedicado a andar el sur de por ahí de la descubierta y nos comunica la situación de abandono en la que está el sur fíjense que lo que quiere decir esto según las denuncias que este señor nos hace a menudo es que a lo que a lo que está mirando es a pedernales más nada hay sí cabo rojo y compañía más nada más nada lo que él está diciendo también está en el sur profundo y se supone que eso debería de ir en un complemento para poder amizar la región porque el turista normal normalmente cuando llega a un sitio muchas veces le venden o muchas veces no casi siempre le venden un paquete para explorar para desplazarse a un punto a otro punto y se supone que por ahí hay recursos claro que los hay los hay debía haber así que atención del índice no lo defiendo más a él pues yo diciendo que qué buen trabajo no 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 si evidentemente todo sigue tal cual y hasta la ni las calles han podido limpiar por ahí abajo por el sur profundo las carreteras la carretera no los defiendo más dice que lo que él habla es de de movilidad o sea sus denuncias son porque encuentra obstáculos o problemas en las vías públicas y la verdad es que eso está atrás a más la comunidad eso es así mire cambiamos de tema con su anuencia por supuesto no no claro anuado está muchísimas gracias muchísimas gracias aquí construimos verbos si no existe la palabra la ra en república dominicana con asiento en el plato del día el presidente del colegio médico dominicano huelga haría el suero como dice aquí waldo haría el suero le pega muy bien eso de huelga él si huelga haría el suero y el suero también informó informó este viernes que tras sostener un encuentro con la vicepresidente de la república raquel peña que eficiente raquel peña mediando siempre ambas partes consensuaron el 90% es decir que se llevaron 10 demandas 9 ya hay un acuerdo el 90% del pliego de demandas de los facultativos es decir de los médicos entre ellas un aumento salarial hay que rico de 25% el aumento salarial con relación al sueldo actual suero reiteró que todos los puntos planteados el aumento a los galenos era el de mayor peso de todos los puntos planteados por lo que inicialmente solicitaban a un 70 y un 70 bajaron a un 25 bueno que no pide mucho para caer de la forma en que se hará el aumento el 25 por ciento acordado será incrementado en tres partidas un 10% en enero de 2025 otro 10% en junio del mismo año y el restante 5% se queda para el 2026 además el gremialista indicó que en términos prácticos el aumento es de 28 por ciento ya le puso una patica un chismán de 28.4 por ciento porque aunque sea escalonado los nuevos porcentajes se irán sumando al salario anterior no entendí que qué significa pero bueno hay bien de la verdad gracias a una indexación aparentemente eso es lo único que es indexado de indexación de la que se ha quejado el colegio médico en tiempos anteriores ahora sí funcionó no sé que le resuelva vicepresidente por tal motivo la directiva del colegio decidió desistir del llamado a paro ustedes saben que había un llamado a paro que debe iniciar el martes de la semana que viene hasta que dios quiera no mentira un paro del 19 al 22 de noviembre en todos oiga bien en todos todos los hospitales del país ha sido levantado ese paro ya no va el paro vamos con el levantado no ha sido suspendido el llamamiento suspendido porque no se ejecutó entonces tiene toda la razón pero siempre brillante como lo mío es el brillo mire pues sí estamos las mismas así que ya usted sabe no va el paro pautado para el próximo la próxima semana ya los médicos están conformes con un aumento del 25% si eso era lo que pretendía tenemos una llamada buenas tardes y quien llama a esta hora a la buena sí vitor no hay vitor núñez llamadas y agrada no hay vitor 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 no funciona nada nada el plato de día esa que ha salado yo a la mujer y lumi se escuchando ahí aquí esto nada más dinero 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 y la salud por ejemplo yo tengo que ser una cirugía de emergencia para un riñón y usted sabe qué fecha me pusieron para recibirme en enero en enero dinero dinero y dinero y nada para la salud especialmente para los de abajo lo quiero de gratis que me pasen un con una feliz semana igual para usted buen fin de semana la verdad que tiene que mire don víctor núñez usted dirá que lo pusieron para enero y usted quería salir de eso por un asunto de la emergencia pero usted tuvo suerte aquí hay gente que está en peor situación que lo ponen para más lejos que lo ponen para más lejos hay una un centro médico que fácilmente tú llamas en enero y te pone para agosto pero para una cita trivial una cita de una de una cita de una indicación o sea tú gasto médico general me transfieres al gastroenterólogo me refieres al gastroenterólogo y yo fácilmente duro en tres o cuatro meses esperando esperando la cita de una afección ya puntualizada y si eso es terrible